Estaba para otra cosa. La cuestión es que se acumularon un montón de deudas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, ¿cuántas veces nombramos el TAS, no? Ya en poco tiempo. En un mes de la zona central lo nombramos como 4 o 5 veces. Muchas cuestiones llegan a la Corte Suprema de Justicia, y eso es el TAS. Y el TAS dijo, le tienen que pagar 1.700.000, más multa, más intereses. Esto da 2.3. Infracción. ¿Cuánto tienen? 45 días. Ustedes y yo sabemos lo que significa en el fútbol argentino en 45 días sacar de algún lado 2 millones y medio de dólares. ¿Dónde están los planes de pago? ¿Dónde están las cuotas? ¿Cómo se puede hacer? En dólares. Imposible. Estamos a la puerta de otra inhibición. Si es que a Independiente no se le ocurre un pase mágico, cosa que parece difícil. Es mucho dinero. Tengamos en cuenta que estos casos, cuando llegan al TAS, es porque ya pasaron por un contrato que no se cumplió. Por meses que no se pagaron. Por planes de pago que no se cumplieron. Por una salida turbulenta y por un juicio que se hizo a distancia, porque los jugadores se fueron a jugar a otro lado, dentro del país o fuera del país, y los procesos continuaron. Para que llegue a esto, pasó por un montón de instancias. Esto es como la justicia ordinaria. Cuando llega a la corte, es porque pasó por otros tantos lugares, donde en ningún caso tuvo resolución. El problema es que, insisto, Independiente está otra vez a las puertas de una próxima inhibición para el próximo mercado de pases, y lo que quiere decir que va a confrontar con el mismo problema con el que empezó el año. Ustedes lo olvidaron. Clubes que empezaron con inhibiciones. Algunas se levantaron y otras no. Compraban jugadores que no podían hacer jugar. San Lorenzo, Independiente, Unión, Banfield, entre otros tantos. Si uno va a las arcas o a los archivos del Banco Central, algunos informes, tal vez no del todo actualizados, pero dicen, por ejemplo, que clubes como Huracán en los últimos cinco años tuvieron más de 500 cheques rechazados. Y San Lorenzo acumuló una deuda, como ningún otro club del fútbol argentino, en millones y millones y millones de pesos. Algunas parcialmente levantadas y otras no. Por ahí van, van y vienen, están al límite. Si no es un jugador, es otro. Si no es una deuda, es otra. Si no es un técnico, es otro. Porque también de esto hablamos hace poquito tiempo, ¿no? Cuando se mueve frenéticamente el banco de suplentes con directores técnicos que no cubren las expectativas y los renuncian, se quedan con deudas porque hay contratos vigentes. Entonces hay clubes con cajas chicas muy comprometidas que a duras penas pueden administrarse y viven exclusivamente de los socios que no pueden solventar esas situaciones. Y acumulan deudas por el técnico anterior, el que se fue ahora y el anterior del anterior. Y posiblemente hay administraciones que están afrontando hasta tres y cuatro técnicos que ya no están en funciones. Les digo más, técnicos que se fueron a otro club y que también se fueron del otro club. El caso Saba, que se fue de Huracán y todavía está percibiendo la deuda que tienen con el Sarmiento de Junín. ¡Qué lío bárbaro! ¡Qué lío bárbaro! ¿Cómo sale el fútbol argentino de esto? ¿Cauterucho? ¿Otra vez en Independiente? Sí, hoy alguien que la está rompiendo en el fútbol sudamericano. Cauterucho se fue en un momento. Y en Independiente le dijeron pero vos te fuiste como libre, te fuiste con el pase en tu poder y estaba mal, el contrato estaba vigente. Lo que dice Cauterucho, pero me debían los últimos tres meses. ¿Qué debo entender? Me debían octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué debo entender de una institución que tiene un contrato vigente conmigo pero que no me lo paga? Me voy, me voy libre, me voy a hacer goles a otro lado. Hasta puedo jugar mejor y ganar más plata. Y si gano menos plata, pero por lo menos la cobro. Entonces hay otro contrato de por medio que está judicializado y que no se sabe si el día de mañana también puede ser una inhibición. Así está todo. ¡Qué lío bárbaro! Termina este campeonato y los próximos refuerzos no sabemos si Independiente u otros tantos clubes de fútbol argentino los van a poder usar. Son muy pocas las entidades deportivas argentinas, particularmente en el fútbol, que tienen vuelo propio. Los grandes y mejor administrados, porque ser grande no te inmuniza de nada. Independiente es de los más grandes. Racing es de los más grandes. San Lorenzo es de los más grandes. Huracán es grande. A ver, y no han pasado por procesos problemáticos. Definitivamente no lo han podido evitar. Tal vez Hoy Boca o River estén en situaciones un poco más acomodadas porque tienen divisiones inferiores con un valor de mercado y una cotización y cláusulas millonarias sobre las que empezaron a darse cuenta que podían usufructuarla como en el caso de River. Por ejemplo, Mastantuono, 30 millones de dólares. El que se lo lleva ya empieza a negociar de ese lado. Y ahí River entra en un activo realmente importante. En una diferencia económica realmente importante. Sin contar los que vendió. Pero saliendo de esa élite, los otros que también son grandes no han podido acomodarse a las circunstancias. Algunos hoy están en un mejor momento. El caso de Racing, Independiente no. Algunos transitan este campeonato y no saben qué pasa el que sigue. Las economías de los clubes de la Argentina en un país que, insisto, tiene la selección campeona del mundo es absolutamente contradictoria con esa lógica. Con lo que pasó en diciembre de 2022 y ya hablamos de la selección argentina en otros términos y ojo que no corra el riesgo de caer en determinadas inconsistencias. Pero esa es otra historia. Lo que estamos demandando es una administración transparente, lúcida y equilibrada. Claro, la gestión de hoy puede decir esto es herencia. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Y el anterior decía también que era herencia y tiene motivos porque la herencia existe. Es verdad, no vamos a puntualizar. El hincha independiente ya sabe de memoria los apellidos. Los del presidente anterior, los del anterior, anterior, el otro, el otro. Algunos son influencers incluso. Y dan cátedra de cómo tienen que administrar un club. Y es el principio del fin con esa gestión. Y otras tantas. Entonces, no se puede hablar exclusivamente de una administración pasada cuando ya hay una cadena de complicidades donde para que caiga un club como independiente en la inovisión, todo tuvo que ser un desastre. Esta administración vigente, la verdad, hasta el momento es inimputable porque de arranque tiene que administrar una situación que es realmente devastadora desde el punto de vista económico. Futbolísticamente, la verdad, que está acomodada. Y acá es donde nos ponemos a pensar otra vez en esta lógica que el fútbol argentino nos impone. Sociedades sin fines de lucro el club de los hinchas, la potestad de los hinchas para disfrutar, para entrar libremente a una cancha, para gozar de su campo y para gozar de esa pasión multiplicada por mil en el caso de clubes grandes como independientes u otros tantos. Digo, ¿alguien le está devolviendo al hincha lo que reclama? ¿Alguna administración le está devolviendo al hincha esta noción de la sociedad sin fines de lucro en un momento donde se debate a ver si no hay una pista alternativa para que bajo la figura de sociedades anónimas alguien pueda llegar a encuadrar administrativamente a los clubes? Acá no estamos hablando de privatizaciones extremas ni cerrarle la puerta socialmente a la gente que por derecho corresponde que entre y disfrute de sus clubes. Estamos hablando de encuadrar la economía y que clubes como los que estamos mencionando no pasen por terrenos vergonzosos y contradictorios a su historia como es una inhibición. Y Gastón Silva pone otra vez contra las cuerdas con un guante de box roto a una institución que dice ser el rey de copas y el más importante de América después de haber ganado tantas libertadores. ¿No hay una parte contradictoria en todo esto? ¿Qué se le devuelve a los socios con este formato y con estas gestiones? Solamente para pensar lo sugiero ¿no hay que abrir una pista que conviva con esto sin que una elimine a la otra? En Alemania tiran pelotitas de tenis y acá ¿qué tiramos aparte de deudas? Y botellazos. ¿Lo pensamos? Estamos en vivo empieza la zona central estamos en viernes